que onda muchachas bienvenidos una vez más al canal bienvenidos de vuelta con cuphead me van a disculpar pido disculpas realmente por estar subiendo mucho contenido en cuanto a vídeos del canal no he subido estrategias de clash royale no he subido cuphead quiero subir fortnite quiero subir league of legends pero estamos empezando el año ya saben que en lo que uno vuelve a agarrar ritmo pues cuesta un poquito hubo mucho descanso y uno se acostumbra a descansar entonces bueno mil disculpas a todos pero ahora si estamos de vuelta 74% llevamos ya de cuphead así que nos preparamos para la recta final vamos a ver qué tal nos tocaba esta de run and go se acuerdan que aquí está el barquito donde pasamos la vez pasada así que vamos a entrar con esta a ver qué tal bueno mi objetivo como siempre es grabar dos jefes y esta así que bueno ya saben que para estas me gusta más utilizar estas uff son pececitos voladores esta es una como la flor aquella de mario y bueno por el momento todo tranqui más o menos ya saben que aquí bueno si no agarramos las monedas para qué chingados estamos jugando la pantalla si es para eso muy bien aquí tenemos a unos cangrejos y hola yo digo que me subo a la caja no si vamos a la caja pasamos a la otra caja la primera vez tenemos que feng shui saben que el feng shui es el equilibrio de cuerpo y alma entonces bueno el gato volador a nuevas son peces el pez volador vamos a ver qué tal espero ya no va a hacerme mucho en esta pantalla mucho porque por eso después me quedan los vídeos larguísimos vamos a ver vamos a ver por acá por acá muy bien otro por acá excelente cangrejito cangrejito oh y el otro cangrejito parece que los cangrejitos no se mantienen siempre en el mismo lugar oh 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 jaiba jaiba oh 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 bueno aquí esto está rosado así que asumo que hay que hacer el parry bueno la jaiba se muere wow no que sal mucha wow otra jaiba vamos a ir avanzando excelente excelente no excelente no la jaiba nos tira unos unos rayos láser por ahí que hay una ficha pulpo pulpo baja excelente y esto está rosado así que parry por acá wow 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 entonces atrás hay pedacitos de pulpo que están volando por acá wow no no parece que se chocó contra el iceberg así como en el titánico te amo ya acá no va a hacer nada ese es el titánico bueno vamos a ver entonces creo que vieron que al inicio o sea le damos el parry y como que dispara una bala hacia ese iceberg entonces me imagino que cada vez que que nos acercamos al iceberg hay que darle al parry y de ahí la jaiba ya escucharon ustedes la canción de la jaiba si te metes en el mar no te quites los calzones porque la jaiba te va a morder te va a morder te va a morder buena música para fiestas cantonales la jaiba te va a morder te va a morder te va a morder cangrejito por acá nos enxatamos en el cangrejo y ahí con los pesos excelente puro cojo jaiba morderlo jaiba 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 no que piz que pedo se me bullo el cerebro lo siento ese bug no se aprovecha no por qué esta pulpa no tiene mayor ciencia la verdad ve ahí dispara entonces me imagino que cada iceberg hay que disparar ¿cuánto llevamos? 5 minutos 5 minutos está bien si pasamos la prueba me voy a poner modo pro así que no voy a hablar hmm no voy a poner Ahí va, hay una ficha de arriba Excelente Ah, bueno Ese disparo fue suficiente Fue, eso estuvo cerca No, ¿por qué? Si iba abajo Se hizo para abajo No puedo ni saltar, fue tan inútil Pendejo Si dijo el macho, vengo con mis tres vidas Estoy tan buena Mucha, que estrés con las bolitas Están sacando lo más manco de mi persona Si creo que no me caigo de la cabeza Es un pedacito también ¿Ve? ¿Ve? Ah, porque sí, también No lo puedo creer Pudimos lograrlo en cinco minutos Pero Ahora llevo el doble Demasiado sad Papus No, no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Perdón por soplarles el micrófono muchachos Sé que los lastima Es que es la cosa más fácil esquivar esas balitas ¿Ve? Es que soy tarado El problema no son las balas Es que soy re tarado Bravo los peluches Vamos No sé si reí o llorar Una pantalla de dos minutos Y me tomó trece minutos No tengo ninguno del par Y yo estuve haciéndolos en las cosas esas Es que, que demonios ¿Ve? Ah bueno Yay Muy bien Vamos a abrir aquí la puerta Y podemos ir con A la tienda Tengo cinco fichas Welcome Hola Hola cerdito Voy a llevar estos Y ya solo nos queda uno Goodbye papu ¿Será que al comprar todo nos desbloquea algo? Ah Multicolorida Te desastrosa Algo así ¿Qué? O sea Él está hablando como que nuestra situación tiene muchos colores Y por eso es un relajo Entonces dice ¿Qué pensarían si Les digo que pueden verlo en Como sombras grises? Es una manera en que solo un Alguien que juegue juegos de plataformas pacifista Podría ser capaz de percibir Ustedes Pequeñas Tazas violentas ¿Me creerían si les digo eso? Dice Me lo pregunto O sea que Si no mato a nadie Algo así O sea Yo algo así entiendo Que dice que Si se dan cuenta Nosotros pasamos matando a todos Entonces dice algo así como Si no matáramos a nadie Tal vez podría Habría otra forma de hacer las cosas Habría que Probar Ua Medusa Hola Medusa Que guapa estás Mamu What Muy bien Bueno Medusa saca ya sus Espadachines Cuidado con ese caballo de mar Muy bien va El caballo de mar no me hace daño Solo me levanta Y la medusa está disparando Sus pecesitos Acordémonos que Con shift Nos podemos convertir Así que bueno Hola Medusa Mi amor Caballito Pero el caballito solo nos mueve No nos hace daño Y el fin del caballito Es como No dejarnos bajar Ve Ahí no me deja bajar Esa especie de gloss Acuérdense que aquí también También puede hacer una especie de parry Es que no me acuerdo con qué botón es Y lo estaba buscando Con sentado Vamos a ver más cosas Hola que guapa Son rayas No, no son mantarrayas Son como... ¿Cómo se llaman esas cosas? Pero que electrocutada le dieron Y le empiezan a descortar el pelo Pero es que... ¿Cómo no la voy a ver si no me puedo voltear? ¿Aquí no me puedo voltear? Ah, tenía que convertirme ¡Uah! ¡Qué fuerte! ¡Qué suerte! Bueno, ahora le quitamos su cuerpo Y solo queda la cabeza Cuidado ¡Uah! ¡Uah! ¡No! ¡Tiene gracia! ¡No! ¡Tiene gracia! Y se me convierte en chiquito Cuando me hace eso De todas formas Me ha de petrificar, ¿no? ¡Feliz, pues! ¡No! Tortuga caracaite también ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Caballos estúpidos! ¡Voy a disparar, Javier! ¡Caballos estúpidos! ¡Lo odio cuando no me sale mucho! ¡Y empezamos con el caballo tarado! ¡Voy a disparar! ¡Hazte, tienes más suerte de vez en cuando! ¡Vavos! ¡Enveje! Tal vez la animación Más chistosa de todo el juego Va, 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 va Venimos con tres Con tres mucho Vamos, por favor, morite Sí, sí, hombre Bien, pasamos rápido, sí Sí, hombre Qué buena Ya vieron que Su pelito se puso a tocar un violín Otra vez un minuto cuarenta Un par Bueno, ve No estamos tan mal en las calificaciones Por lo menos Bien, esta tercera isla Sí está súper grande Calamaría Uff, bueno Llevamos 28 minutos Así que Creo que me puedo echar una más ¿No? Teatro ¿Qué dice este? Este es el que Es amigo de aquel Que dice que menos es más Es lo más común Es de sentido común Decir que más es más Dice este Él no sabe nada De música fina Y si yo gasto mi tiempo Hablando con él Yo tampoco Bueno Tomar por culo Mejor Vamos a ver Estoy viendo si no hay fichitas Por aquí Al final esto Me imagino que va a abrir esto Aunque Creo que aquí Tengo que abrir Tengo que ganar aquella de arriba Para abrir aquí Así que Puedo bajar por acá Voy a completar todo este lado Y ya solo que me quede el teatro Para la próxima ¿Les parece? Así que vamos aquí Al Junkyard Uff Bueno Doctor Call's Robot Junkyard Jive Bueno Vamos a ver Dicen que este robot Es difícil Spoiler alert Ah la gran Y es de avión Otra vez Mucha Y aquí Le tengo que pegar No estoy muy seguro De que Ah le tengo que pegar A esto Le puedo pegar aquí Como al corazón O a esta cosa Que demonios Que demonios Pero será que esto O sea Lo puedo destruir Se ríe El robot Cara De chimba Muy bien Con el parry Ah se me olvidaron Estos navecitos Bueno Le quitamos La antenita Y Es el primer paso Pero ahora No le estoy pegando A nada Si no estoy mal O sea Ahora Vamos al corazón Ahora toca el corazón Bueno Uff Lo bueno es que nos da Muchos parrys Así que Eh Se tenía que darle A este Podemos hacer esto Falla el parry Que tarado Vamos 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 Pensé que eso me pegaba Si lo tocaba Pero parece que no Es que burro 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 Pegan unos brazos por ahí atrás Pero no sé a quién le tengo que pegar ahora Al estómago Probablemente al estómago Tal vez debería quitarme el estómago primero Quiero ver si al estómago también le hace daño Muy bien Burro Va el corazón, el corazón, el corazón Estás estorado, por favor ¿Qué fue ese imán? Y el corazón ya lo tenía ahí No había esa bomba Por la retaguardia Bueno, creo que ya tengo un poquito controlado esta primera parte Vamos a ver Ah, me tenía que convertir Este es el procedimiento Se vienen aquí abajo Esperan a que les dispare y suben Disparan un poco acá arriba Y ahora esperan a que les dispare aquí arriba Y ahora aquí se ponen recto para irse quitando estos Esperan pacientemente, se quitan esto Y ahora van abajo de nuevo Se quitan otra vez, van arriba Y repiten la ecuación Solo hay que quitarse esto Tranquilos Terminamos abajo Muy bien Y ahora con esas bombas Si hay que tratar de estarnos las quitando De explotarlas Esto se fue malísimo Porque no le dio el parry a esa cosa Así es, vamos a hablar de muchas gracias Que desigualdades No hay nada 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 Bueno pues para la cabeza Lo más fácil es hacer esto Ve Lo más fácil Lo más fácil Lo más fácil es hacer esto ¡Bien hombre! Sí ¡Bien! 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 Bueno Lo voy a dejar para acá Bueno Vamos a irlo dejando entonces por acá Muchísimas gracias a todos ustedes por ver el video No olviden que si les gustó el video No olviden que si les gustó el video Se pueden suscribir, se pueden suscribir Hay un botón rojo por allá Para que se suscriban Activen la campanita para que YouTube les notifique Siempre que yo suba algún video O que estemos en directo Tenemos 84% 10% Avanzamos Entonces han de quedar igual Unos 3 jefes más Entonces bueno Vamos a ver qué tal Muchísimas gracias Entonces no olviden dejar en los comentarios Cualquier recomendación Compartan con sus amigos Y nos vemos a la próxima ¡Órale mucha!